Ya. Comenzamos la grabación. Nos vamos al CIBEDUC. Ahí está el ejercicio número 3. Lo voy a dejar visible. Ahora ya lo puedes descargar. Y también se los voy a mostrar en la pantalla. Entonces, en la pantalla, a ver dónde... Ah, esto lo tengo que minimizar. Ejercicio número 3. ¿Lo encontraste? ¿Lo pudiste descargar? ¿Pudiste descargarlo? Ah, ya. Me avisa cuando ya lo tengas. Tienes que descargar el enunciado y tienes que descargar el punto PI. Me avisa cuando ya esté listo. Tienes que descargar? Bien. Ya, perfecto. Bien, veamos el enunciado. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. ¿Hay alguien? Dice, a partir de una frase ingresada desde teclado, se pide crear un programa que use diccionarios para imprimir la ocurrencia de cada uno de los caracteres ingresados en la frase. Cada uno de los caracteres ingresados en la frase. Cualquiera sea la frase, los caracteres alfabéticos han de convertirse a mayúsculas. Lo primero que tienen que hacer es tomar la frase, válida por supuesto, y la convierten. El programa debe imprimir la ocurrencia de todos los caracteres ingresados. Un ejemplo. Ahí está. Ingrese frase, aprieto Enter, nada ingresó o ingresó solo espacio. Eso ya fue hecho en los ejercicios anteriores. Hoy ustedes ya lo debieron hacer. Aquí está. Ingresa frase, estamos en prueba. Entonces, ahí todas las letras, fíjense que se cambió a mayúscula. Nótese que la S, por ejemplo, aquí aparecía estamos, pero como aparece acá, esa tal tiene ocurrencia. La E también en solamente aparece una sola vez, porque obviamente no podemos estar repitiendo cada una de las cosas. Y lo otro importante, cuando es una ocurrencia, aparece la palabra vez. Si son más de una ocurrencia, son en la palabra que aparece veces. Así que eso también es lo que tienen que desarrollar. Bueno, lee frase, ahí está. Retorna la frase con la validación correspondiente. El contador, el que cuenta cuántos caracteres hay. Y después la impresión considerando eso de las veces o veces. Ya. Este, como eres el único. Seba, te dejo unos minutos para que los trates de hacer. Unos diez minutos. ¿Está bien o no? O prefieres que lo que lo hagamos? Tú dices. Ya. Ya. Perfecto. Se va a dejar en red. Entonces voy a poner una pausa aquí en la, en la grabación porque no tiene sentido que esté, esté prendido esta cuestión. Ya. Voy a poner pausa. Exacto. Si no puedes, me avisas. Gracias. Gracias. voy a silenciarme también aquí voy a estar aquí gracias 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 dígame ¿qué pasó? ¿hiciste la primera función de frase? sí, profe sí, no, si esa no sé de ser ya de memoria sí ya de memoria a ver si coincide pues voy a compartir voy a vamos a ¿se puede ocupar el punto strip? sí, profe se puede ah, entonces sí entonces vamos aquí ya veamos la la primera la primera parte a ver espera aquí profe, me voy a mutear un poquito porque estoy con mi hermanita sí, no, muteate nomás ahí me tenés que ir escribiendo en una lata pero bueno la primera función a ver si coincide con lo que tú tienes la vamos a sacar de aquí porque la tengo ella a nuestro lado yo ahí ¿es así o no? recuerda que la frase tiene que ir en mayúscula ajá ¿viste? ahí es un detallito baja puntaje eso, eh ojo ya ¿la otra parte la hiciste? ¿o todavía no? va a comenzar a hacerla recién la del cuenta caracteres ah ya quiere que vayamos un conjunto perfecto bueno entonces lo vamos a ir haciendo ¿dónde está esto? ya en vez de frase yo siempre a veces uso otras variables pongo f en uno por ejemplo ¿ok? ya ahora esa ¿qué vamos a hacer ahí? lo que tenemos que hacer para contar los caracteres tenemos que crear el diccionario el diccionario le vamos a poner por ejemplo letra D de diccionario puede ser cualquier letra obviamente igual ahí y lo que hay que hacer como es un contador lo primero que tenemos que hacer es crear ya este como la frase no sabemos tiene un montón de letras por supuesto el diccionario lo que va a hacer va a crear va a crear una una un contador para cada uno de los caracteres que viene acuérdense que los caracteres en sí son los las claves y al ser claves va a ser no van a no se pueden repetir ¿estamos de acuerdo con eso o no? las claves no se repiten ¿se entiende eso? en un diccionario las claves no se repiten los valores pueden repetirse la clave en este caso es el el carácter oh la clave es el carácter y el a todo esto estoy grabando sí este la clave eh este digamos la 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 clave son los valores perdón los caracteres ya y los valores son la cantidad de veces que que aquí aparece por lo tanto lo que vamos a hacer yo puedo escribir cualquier frase entonces lo primero que voy a hacer voy a crear un contador para cada uno de los elementos de la eh de la frase cada uno de los de los elementos de los caracteres que aparecen y cómo se hace eso hago un for hola Juan Pablo buenos días profes estamos haciendo el ejercicio número 3 que aparece ahí lo bajaste eh si ahora estoy en eso ya la parte de cuenta caracteres lo estamos haciendo en conjunto con el con el celestial ya entonces le estoy explicando que si yo quiero como esto hay que trabajar con diccionarios y tenemos que ver cuántos caracteres hay para la para la frase entonces voy a crear un contador para cada uno de los caracteres los caracteres no se pueden repetir porque son las claves de acuerdo ya entonces voy a poner ahí for i puedo poner cualquier letra o c o como quieran llamarlo in f donde f es la frase de acuerdo pero aquí el i va a ser a los las claves y ahí que hago simplemente parto inicializando los contadores en cero eso en lo primero que se hace dudas hasta aquí dudas hasta aquí por ahora por mi parte no ya se va ya perfecto entonces ahora que vamos a hacer vamos a crear una lista una lista de los caracteres que hay en la en la frase pero no podemos crear el f acuérdense que es un string no lo podemos crear directamente desde ahí sino que lo que vamos a crear es tenemos que ver que los caracteres sean distintos de acuerdo porque si no por ejemplo si yo le pongo la palabra cuenta caracteres la e aparece un montón de veces por dar un ejemplo entonces lo que voy a hacer aquí es tomar a ver espérense un poquito si porque el f lo tengo voy a tomar hacer lo siguiente voy a hacer un for ah pero primero tengo que crear una lista lista va a ser igual ahí hasta ahí quiero que estamos haciendo ahí estamos haciendo una lista de todos los caracteres que aparecen en f todavía no en el diccionario en la en el f solamente y ahora hacemos otra cuenta o sea una cuenta otro for y para qué vamos a hacer ese for para ir viendo cuántas veces aparece uno de los elementos de la lista al interior del del diccionario entonces lo pongo así miren j j in lista ok y ahora voy preguntando el elemento de j que ya lo creé aquí porque este me puso supongase que yo le puse cuenta caracteres me va a crear una c una u una e una n una t una a acuérdense que todo esto es mayúscula ya esto tampoco es la r la c etcétera todos esos elementos son los que quedaron aquí se creó un diccionario vacío de hecho yo podría mire para que quede más claro esto lo podemos borrar después por si acaso miren vamos a hacer una cosa vamos a probar voy a borrar esto de aquí antes de voy a borrar esto entonces le voy a decir print ah espérense un poquito print f la llave b ah no puedo ponerlo así o sea podría ponerlo pero voy a hacerlo uno por uno ddi ahí y le voy a poner un espacio y un ent igual comillas y al final le voy a decir que lo que salta el índice pero además de eso la f la voy a imprimir para saber de qué se trata entonces esto todo lo puedo borrar después solamente es para ir probando y viendo lo que estoy haciendo para que se vaya entendiendo lo que se está haciendo ¿no le falta un paréntesis profe? ¿perdón? ¿no le falta un paréntesis en el penúltimo print? claro porque le puse un sign igual se me fue la lo tengo al ladito gracias ahí sí ¿no es cierto? sí ya entonces aquí le digo print la frase y ahí le pongo F ¿ok? se ingresa la frase aparece impresa ahí sí y vamos a dejarlo hasta ahí nomás por ahora ¿qué significa eso? ah y vamos a decirle que retorne creo que funciona el nonia cuando uno no no quiere retornar nada y este imprimir no lo vamos a poner nada por ahora a ver veamos si funciona ah ahí está y por supuesto que aquí me falta el que es importante profe una consultita dígame en el lee frase en la función en el return en f.aper ¿qué era lo que decía exactamente? ah lo que pasa es que el problema decía que había que tomar la frase y convertirla todo a mayúsculas el aper el aper es para convertirlo a mayúsculas exactamente ¿vale? sí así es ya ahora vamos a a ejecutar esto espérense un poquito eso está en ¿dónde está este archivo? lo puedo buscar el millón este no es cierto sí a ver lo que ha sido archivo guardar ¿cómo? no lo voy a guardar por supuesto pero ah en clase mayo 16 y el día 19 ya lo vamos a lo vamos a enviar entonces archivo guardar ¿cómo? es que este es un ejercicio este en la carpeta ah aquí ahí sí ¿ya? y lo vamos a guardar ahí aunque diga mayo 16 pero el día mayo 19 listo ya entonces ahora voy a entrar aquí esta es la clase de mayo 16 ya no me toca me toca la del 19 este es ¿no es cierto? sí ya entonces ahora vamos a poner el bash ahí está y s1 igual punto backslash ahí está ya entonces ahora le pongo un clear y digo 3 0 3 mayo 16 punto p hay un error ah no ingreso a frase ya ingreso a frase no ingreso entonces es esto es reforzamiento ok y ahí está ¿ven? unos ceros ¿por qué son ceros? ah el none no me lo no me lo pescó entonces lo voy a sacar ok ese parece que de c más ya no me acuerdo y como esto tiene que retornar algo le voy a retornar no sé cualquier cosa ya la abro entonces el for lo que hice es poner un cero por cada por cada uno de los elementos ya del de la frase de la frase sí de la frase fíjate veamos aquí comparemos las en el ¿cuánto tiene? a ver uno dos tres este cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte estoy imprimiendo imprimiendo el cada uno de los caracteres o sea digamos la cuenta de cada uno de los caracteres pero yo lo había creado como un diccionario entonces ah pero a ver a ver no debiera no debiera salir voy a borrar esto primero vamos a ponerlo otra vez estamos clases ahí está hoy no ah yo no lo grabé vamos vamos a una la casa linda por ejemplo ahí está esto tiene dos seis once trece tres seis nueve trece ya el diccionario asume al principio que todos los elementos son distintos son distintos pero después se supone que deberíamos ir cambiando eso porque se supone que el contador de caracteres va a ir incrementándose en función de la lista la lista todavía no la no la hemos hecho solamente estamos asumiendo una cosa así nomás ok incluso yo podría haber puesto aquí para tener mayor seguridad al poner eso yo le podría a ver este posición cero claro aquí estoy tomando cada uno de los elementos a ver espérense un poquito ¿cómo se puede escribir la ah claro para la para la lista cuando yo creo la lista tengo todas las claves miren espérense un poquito voy a hacer un pequeño cambio aquí eso ya está listo y aquí voy a crear una como dije una lista igual listo f eso ahora a ver déjeme poner aquí ah y de ahí le voy a decir que imprima lista por ahora estoy convirtiendo la frase en una lista de caracteres pero aquí todavía no he creado las claves ninguna de esas cuestiones ¿de acuerdo? lo importante es que después se note cuando yo empiece a tener los contadores y eso es lo que quiero ver que realmente funcione bien porque a lo mejor estoy pisando la cola aquí y no y no me va a funcionar esto déjeme ver vamos a ver espérense un poquito ¿de ese frase? acá saliendo por ejemplo ya ahí está obviamente que están todos los todos los elementos de la lista ah lo que voy a imprimir es de es de pero todavía no le he asignado ninguna clave solamente estoy haciendo incrementando una cuenta nomás de preguntas ¿se acuerdan? ¿alguien me puede decir cómo se se convierte una lista en ¿cómo se llama esta cosa? en claves ¿se acuerdan? veamos aquí en la en el apunte miren el apunte era no era como con el zip dos paréntesis ¿el qué? ¿sit? ¿cómo creo que es sit? no no es que no sé ¿a qué te refieres? ay por eso te pregunto ¿qué cosa es el sit? a ver ¿estos son diccionarios? tenía guardado en unos apuntes que el zip o dict para convertir sí que dicen que el zip sirve de la misma forma que el dict ya ya si te entiendo ¿quién déjame ver si este es la carpeta diccionarios ya aquí está en la parte diccionarios esto lo voy a minimizar para que no me moleste ya teníamos lo siguiente había varias maneras de tomar esto hay que usar el aquí yo convierto una lista o sea la convierto en lista un diccionario pero ya el diccionario ya tiene las claves listas ¿cómo hago el revés? esa es la pregunta yo no tengo el diccionario todavía ¿se fijan? me explico si yo por ejemplo aquí en este ejercicio ya le pongo después de esto imagínense que aquí salto línea y le digo print D donde D es la el diccionario ¿ok? veamos que nos da para que empecemos a revisar aquí esto lo grabé sí ya la la linda miren este diccionario ahora sí el diccionario que fue creado ¿lo ven? l la el espacio c la todavía no tiene contador ¿lo ven? es decir al hacer esto al hacer esto aun cuando yo lo imprima así de una por una claro ya entendí lo que pasa lo que pasa es que aquí simplemente yo estoy tomando uno por uno los elementos y le estoy asignando un cero pero en realidad por ejemplo la palabra la casa ya la l no hay problema la a que se aparece aquí le puso cero el espacio después la c le puso cero después la a como no estoy simplemente lo dejó en cero nomás entonces le voy repitiendo nomás uno por uno los elementos por eso que me aparece así como que si estuviese como que si estuviese repetido las claves del diccionario no están repetidas no están repetidas automáticamente está haciendo una este automáticamente está haciendo una clave correcta o sea está creando claves una por cada uno de los caracteres diferentes ya entonces ahora después vamos a borrar todo eso que está ahí ahora lo que voy a hacer es imprimir o sea crear crear o hacer que estos contadores vayan modificándose en función de cuántas veces aparece aquí en la frase por ejemplo la L aparece dos veces la A aparece una dos tres cuatro el espacio aparece uno y dos la C aparece una vez la S aparece una vez la I aparece una vez la N también y la T también eso es lo que vamos a hacer ahora ¿cómo lo vamos a hacer? esa es la gran pregunta bueno para eso yo voy a hacer un for otro for después puedo borrar todo lo que aparece ya por si acaso lo que no es necesario for J o I da lo mismo ya in lista porque tengo que recorrer la lista y tengo que ir contando y mire cómo lo voy a hacer simplemente le pongo D J cada uno de los elementos de la lista le voy sumando uno así de simple y ahora si yo quiero puedo mostrar de nuevo esto se supone que se retorna pero por ahora no estamos retornando nada print D y mire la diferencia de lo que va a aparecer ahora comparado con eso que está ahí perdón lo vamos a dejar aquí aquí ahí está lo vamos a grabar y aquí voy a escribir no lo voy a borrar eso simplemente lo voy a ejecutar de nuevo y le voy a poner la casa linda observen van a ver la diferencia entre esto y el que viene a continuación miren miren l que valía cero ahora es dos ¿por qué? porque son un o ah la l perdón son dos l es uno y ahí está la segunda dos la a vale cuatro y así sucesivamente ¿se fijan? se automáticamente se incrementó el número de palabras del diccionario ¿se entiende o no? sí por ahora sí ya entonces vamos a borrar todo esto porque esto no es necesario todo esto que está aquí hasta ahí ¿de acuerdo? y lo que vamos a retornar aquí va a ser el diccionario con su cuenta correspondiente y ahora tenemos que imprimir cada uno de los caracteres de acuerdo al enunciado decía ahí está ah hay que decir aquí la ocurrencia ¿no es cierto? es el los valores pero cuando los valores es mayor que uno se pone veces cuando es igual a uno aparece solamente la palabra veces entonces ¿cómo vamos a hacer eso? vamos nuevamente a nuestro código aquí estamos en eso le vamos a sacar le vamos a sacar este gatito de acá le vamos a sacar este gatito de acá imprime cuenta y acá le ponemos dado que yo retorné de lo voy a poner de porque es el diccionario ok completo bien ¿qué tengo que hacer? recorrer la el diccionario y viendo cada uno de los de los valores de los valores ¿y cuáles son los valores? el de de j o el de de i como queramos llamarlo fíjense lo siguiente por c o i o j cualquier letra que yo quiera in de es decir estoy viendo la la ocurrencia de un una clave al interior de un diccionario eso es lo que estoy diciendo ¿ya? si quiero le voy a poner mejor clave para que se note más queda más claro in de donde de es el diccionario entonces aquí le voy a poner el mensaje porque tiene que aparecer esto de aquí la letra tanto tiene una ocurrencia de tanta y aquí hay que cambiar a vez o veces eso es lo que hay que hacer bien ¿qué vamos a poner aquí? print y escribimos y escribimos la letra en este caso ¿cómo se pone la letra? la letra es clave porque esa es la la clave obviamente entonces clave ya tiene una esto lo voy a aumentar un poquito una ocurrencia de de aquí tiene que ir el número y el número va así si d d clave ¿por qué? porque aquí estoy direccionando ¿se acuerdan que cuando poníamos d de j estábamos viendo ¿no es cierto? la letra tanto y esto y el d de j en sí va a ser el contador de ese de ese carácter ¿ok? pero ¿para qué? ¿para qué? este le ponemos un espacio ¿ya? si aparece una tiene que aparecer la palabra vez si aparece más de una tiene que aparecer la palabra veces entonces tenemos que dejar pendiente eso ahí y le ponemos en igual ahí ¿estamos? y ahora vamos a hacer una condición para poder este ¿dónde está esto? aquí acá pregunto tan simple como eso if acuérdense de los paréntesis ya de que nuestro diccionario de clave de clave es mayor que uno ¿ok? ¿qué tengo que decir? que imprima imprima la palabra veces ¿cierto? bueno dejé el espacio ahí así que ahí está ¿ya? y si no es eso correspondería al uno el c con Z por Z y eso sería ¿se entendió eso o no? chicos me faltó un paréntesis ahí ahí está ¿preguntas? ¿dudas? ¿sebastián? ah ya ese el i funciona por el hecho de que al lo imprime justo al ladito al ladito porque si no me quedaría abajo ¿me entiendes? para que quede al ladito pregunta Sebastián o tu hermanita te está bloqueando ya ok vale ya pues ahora entonces grabamos y probamos ahora sí que voy a borrar ah y ahí ¿qué me faltó? error de sintaxis aquí me faltó un paréntesis para variar ¿se fijaron que aparece el error acá abajo? en la siguiente cuando aparece así uno dice pero si eso está bien escrito hay que mirar la anterior eso fue lo que pasó ok y ahora sí que grabo vuelvo ingrese frase entonces nada ingresó se apretó en enter o apretó puro espacio da lo mismo ya vamos a poner aquí voy a poner la combinación solo hay dos estudiantes ok veamos error ¿qué me pasó? error de una clave la letra S ¿y por qué me salió la el error ahí? ah porque le puse J a ver D de J línea 19 acá ¿qué pasó? ¿por qué me dio ese error? error de clave la letra S a ver ¿alguien me ayuda? para que resolvamos eso ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué ¿por qué marcó error? ¿por qué marcó error? por algún motivo lo acabo de comprobar ¿ah? yo lo acabo de comprobar yo no borré el for i en f el el d de i es igual a cero sin eso me me tiró un error no sé por qué ah y lo borré tienes razón sí ¿y qué es qué? ah borré más de la cuenta claro lo que pasa es que ¿por qué me parece un error? nótese que me tomó la primera letra porque no existía el diccionario por eso por eso buena buena respuesta entonces aquí tengo que poner algo que se que yo lo escribí bien antes pero después lo borré equivocadamente ¿se parece que dije esto ya no me sirve? aquí me falta for ya i in f y ahora tengo que poner d de i igual cero para inicializar ¿ok? buena respuesta la que me diste veamos a ver entonces vamos a poner veamos ahora sí esto no es necesario ponerlo pero no importa la letra S tiene una ocurrencia de cuatro veces ¿es cierto? uno dos tres cuatro ahí está y así sucesivamente incluyendo el espacio ¿estamos claros? díganme si se entendió este es un diccionario por ahora sí por ahora sí ¿se va? ¿se va a ver? a ver ¿qué pasó? ¿se va a ver? no 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 nada que ver ya bien estamos claros entonces listo bien alguna otra pregunta tienen respecto al diccionario en general se trabaja así probablemente aparezca un ejercicio voy a tratar de hacer los ejercicios no tan difíciles para que les vaya mejor ahí voy a ver que escojo de todo lo que hemos visto por eso que es importante ya vamos al siguiente ejercicio el último que queda aquí el último ejercicio lo voy a ver lo voy a poner acá está aquí está el ejercicio número 4 y lo voy a mostrar entonces esto de ahí ya se va ya lo pueden descargar chicos y ese ejercicio es este ejercicio 4 aquí está lo descargaron ya ambos sí o no sí sí se va también ya bien entonces dice lo siguiente se pide crear dos conjuntos de 20 números aleatorios entre 10 y 50 cada uno cualquier número puede darse el caso que aparezcan números repetidos pero serán válidos si se encuentran en diferentes conjuntos porque los conjuntos acuérdense no no permite que los números se repitan pero si yo creo dos conjuntos separados obviamente que pueden haber números que como son aleatorios pueden haber números repetidos ok a eso a eso se refiere escribe la función crear números que imprimirá y retornará el conjunto de los 20 números solicitados aquí falta una S agríguele una S por favor creo que no está el documento Word no o sea el el archivo ZIP solamente me tengo el Python a ver tiene tiene razón ops ya lo voy a agregar al tiro entonces voy a borrar ese que está ahí y por qué no lo pesco archivo voy a guardar lo voy a sacar mejor aquí y esto cerramos nomás ya tiene toda la razón ya entonces voy a tomar el ejercicio 4 y el ejercicio ah este también tengo que borrarlo ya ahora sí este con este entonces 7 SIP aquí le vamos a poner 0 4 mayo 19 listamos a ver veamos si es cierto ahí están los dos ok ya ahora lo voy a subir de acuerdo cerramos ok entonces voy a tener que editar editar ajustes voy a este lo voy a borrar y ahora le añado este ok sí eso es y le digo guardar cáncer ya a ver por favor descarguen de nuevo el archivo vean si aparece el enunciado eso es importante vean si aparece este enunciado sí sí está ahora sí está ya entonces dice se pide crear dos conjuntos de veinte números aleatorios entre diez y cincuenta cada uno puede darse el caso que aparezcan números repetidos pero serán válidos si se encuentran en diferentes conjuntos eso es lo que estaba explicándole hace un ratito escriba la función crear números que imprimirá y retornará el conjunto de los veinte números solicitados noten si que esto se va a usar dos veces ¿por qué? porque son dos conjuntos se piden crear ¿ok? en la misma función se crea un conjunto se pide el otro conjunto con la misma función ya escriba la función cada uno de nombre coma C que imprimirá los elementos del conjunto C donde se indica el nombre es como un texto es un texto eso por si acá nombre del del ya lo vamos a ver en el ejemplo escriba la función todos nótese que tenemos los dos parámetros C1 y C2 que imprimirá todos los números generados en ambos conjuntos ¿ok? donde se excluirán los números repetidos escriba la función repetidos C1 y C2 que imprimirá los números que se encuentran en ambos conjuntos y finalmente escriba la función solo C1 donde C1 y C2 que imprimirá todos los números que aparecen en el primer conjunto pero que no aparecen en el segundo conjunto aquí les muestro un ejemplo muy bien esto se hace no hay ninguna interacción aquí todo aleatorio componente el conjunto 1 ahí están 14 y 6 hasta el 49 componente el conjunto 2 todos los números ya partimos 10 11 14 16 y así sucesivamente todos los números pero obviamente que si hay alguno repetido no aparece ¿ok? no puede aparecer por ejemplo el 29 29 debe aparecer una sola vez ¿ven? aparece acá ¿lo ven? una sola vez ¿ya? seguimos números repetidos los que están repetidos por ejemplo ahí dice el 38 está aquí y está acá ¿lo ven? el 45 también ahí está y el último el 48 por ejemplo algunos de esos números hay varios 46 también está repetido el 48 no está repetido perdón me equivoqué el 46 está aquí y está acá el 48 no existe el 47 también está repetido y el 49 ahí está ¿qué pasó? ops 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 ah espérense un poquito ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? me parece que me equivoqué aquí 38 45 abre abre aquí no hay ninguno repetido el 20 aquí está el 20 ahí está el primero es el 20 acuérdense que aquí aparece en cualquier orden ¿te acuerdan? los conjuntos no dicen que son el 20 a continuación el 21 luego sigue el 30 el 30 no está a ver tenemos el ¿cuál dije recién? a ver ¿cuáles son los repetidos? el 14 no está el 16 no está el 17 no está el 20 el 20 es el primero ahí está ya el 21 es el segundo ahí está el segundo el 23 veamos ¿está repetido el 23? no sigo el 24 el 24 el 24 aquí aquí tampoco aparece el 25 el 25 aparece aquí aquí no aparece el 26 tampoco el 27 aparece ahí repetido entonces ahí va el 27 y así vamos buscándonos todos lo que pasa es que aquí están desordenados bueno y finalmente números que aparecen en C1 pero no en C2 o sea aquellos que están repetidos del C1 hay que sacarlos esa es la idea ahí está bien pues y el main tenemos eso les doy unos minutos para que lo traten de hacer solo ¿sí o no? no sé bueno ya Seba te doy unos minutos para que lo trates de hacer solo si no lo hacemos antes de que te vayas ah ya ok bueno pero sabes cómo hacer igual yo lo va a quedar el 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 cómo se llama la grabación y el la solución ok que te vaya bien se va al C1 ok chao ya este entonces voy a hacer una pausa Juan Pablo y este y trata de hacerlo solito primero parte con el crear números cuando ya tengas crear números listo me avisas y lo comparamos ok acuérdate que son números aleatorios no tienen por qué salir los mismos números que aparecen ahí ¿estamos? sí ya voy a pausar y voy a silenciar y reanudamos también la función de compartir ahí estamos se ve ¿no? ¿cierto? el ejercicio cero cuatro sí sí se ve ya ¿crees que lo lo vayamos haciendo? para ver o o tú quieres darme tu tu propuesta ir haciendo ya ir haciendo entonces vamos a poner def oh perdón me llama dos puntos y lo primero que tenemos que hacer es crear un conjunto vacío pongo c igual c ¿estamos hasta ahí? acuérdate que se crea un solo el crear números se llama dos veces ¿ok? ya y ahora vamos a tenemos que hacer lo siguiente recordemos que los conjuntos si aparecen números repetidos no los cuentan y yo tengo que tener veinte números eso es lo que está pidiendo si yo le agrego un número aleatorio al conjunto y ese número ya está repetido no lo va a contar entonces suponte que hay tres números repetidos van a salir diecisiete números en total ¿me entiendes? y yo necesito veinte ¿se entiende la pregunta? lo que estoy diciendo ya entonces ¿qué tengo que hacer? voy a poner un eh un indicador de cuántos son el total voy a hacer así directo no me puedo subir top igual 20 total ya y ahora voy a hacer un while ¿y por qué un while? ¿por qué no un for? porque yo lo voy a echar con un for pero el for no me permite volver atrás si que el número está repetido en cambio el while si lo permite por lo tanto yo le voy a decir mientras while ya ah me falta una variable aquí la variable va a ser y por ejemplo igual c y ese y tiene que ir incrementándose o sea tiene que ir incrementándose una vez cada vez que el que el número que se que se genera no esté repetido ¿de acuerdo? hasta llegar a a veinte cuando llega a veinte se detiene mientras y entonces pongo acá y sea menor que total o tot ¿qué voy a hacer? al principio no tengo nada entonces ¿qué hago? me genero una variable un número aleatorio le voy a poner n cualquiera y le voy a poner ranking entre diez y cincuenta que eso es lo que se está pidiendo hay un número aleatorio pero acá yo pregunto fíjense pongo if ya n si n no se encuentra al interior de c ok if n not in c ya ¿qué tengo que hacer? al c perdón al n hay que agregarse lo a c por lo tanto uso el método add ¿te acuerdas de eso? c.add sí de acuerdo y solamente en ese caso yo incremento la cuenta en uno en otro caso no porque si está repetido eso no se hace hay que volver a probar con eso yo aseguro que los n números son veinte ¿estamos de acuerdo? ajá ya entonces tenemos eso y eso es todo ¿qué hago después? ahí está probemos probemos el algoritmo entonces ¿por qué le puse ahí? nada que ver eso puesto ahí está malo espérate un poquito ahí está ya entonces acá a todos estos el cada uno el todo qué sé yo se los voy a poner con comentario un ratito ya entonces acá le voy a decir que el c1 le voy a hacer un print c1 igual y ahí viene la la lista de elementos el conjunto ¿ok? entonces vamos a hacer así nomás por si acaso para hacerlo fácil ahí y lo mismo si hay un error de ahí lo vemos esto solamente para probar ahí está ya vamos a probar este este ¿se entendió eso Juan Pablo? sí si no varió mucho de lo que tenía lo que tenía ya entonces vamos a este es el eje 04 ¿no puede abrir archivo? ¡ay! porque en mayo 19 claro cero cuatro ahí está ahí están los los dos conjuntos ¿te fijas? con números distintos algunos retequidos ¿me vas siguiendo? sí ya hasta ahí estamos perfecto entonces ahora ¿qué harías tú? a ver dime ¿qué se te ocurre? te doy un poquito de tiempo para que hagan la función cada uno creo que el cada uno es cuando uno toma los 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 elementos de del C1 ¿ya? y los elementos del C2 y los imprime todos pero sí que se repitan por supuesto ¿cómo sería? a ver trate de hacerlo te doy unos minutos lo que tiene que aparecer ahí de acuerdo con el enunciado aquí está componente del conjunto C1 componente del conjunto C2 si tú te fijas aquí en el en el archivo ahí dice C1 eso se tiene que reemplazar por supuesto de como él mismo la misma función C1 y C2 son los son mensajes y C1 y C2 son los conjuntos ¿estamos? sí ya a ver intenta hacerlo porque la función o sea la lo que estaban preguntando aquí era que aparecieran los componentes del conjunto C1 y aparecieran los componentes del conjunto C2 eso voy a a ver ¿dónde está mi código? este es esto lo voy a borrar ya ¿ok? no tiene sentido porque ya verificamos que está en su propio conjunto y no tiene por qué ahí está y grabo ah pero hay que hacer cada uno hay que hacer un tiempo voy a pausar la grabación un ratito ya ¿pregunta? entonces si quiere que que sea pero como decía el for es para que pase por cada uno de los valores y lo empiema sí 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 dime tú si te funcionó o no te funcionó si no lo voy a lo voy a haciendo en conjunto ¿ok? sí creo que sí pero igual podría hacerlo usted por favor bueno que mejor también para el video que quede constancia ya def ponemos entonces el nombre se llama cada uno ¿no es cierto? sí a continuación viene un texto ese es un mensaje ¿ok? o nombre como querían poner toma y a continuación el conjunto le vamos a poner x cualquier cosa bien primero va el mensaje ¿se acuerdan? que aparecía aquí aparecía componentes del conjunto tanto ¿ok? entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que resolver ahí por lo tanto un print componentes del conjunto y ahí le pongo viene el mensaje eso tiene que coincidir con esto o sea para que aparezca componentes del conjunto c1 para el otro componentes del conjunto c2 ¿se entiende eso? ¿no es cierto? sí ya cerramos ya ahora viene el famoso for voy a poner for una lista cualquiera n para entrar al conjunto in aquí le ponemos el conjunto se llama x ¿de acuerdo? porque ahí está ese ¿bien? bien eso ¿qué hay que hacer? simplemente hay que decir que imprima print ¿ya? f con c cumbita que se yo y ahora le digo que imprima n que es el elemento ¿ya? entonces dejé espacio ah no esto es una línea que va abajo por lo tanto aquí lo voy a poner así n ¿ya? y le pongo un espacio con la ok cierro coma n igual eso y eso me queda en una línea para que no me quede para que el cursor no me quede pegado ahí le salte una línea solamente para que no y eso sería todo veamos grabemos ahí está a ver algún error que tenga fíjate por si acaso alguna cosa que no a mí me me corría ¿me corrió él? a ver veamos vamos a limpiar la pantalla ahí está ahí está ¿ven? y hay varios repetidos ojo el único detalle que a mí me me salía todo pegado pero es porque me faltó el print final justamente para eso evitar que poner el print ya a ver trata de hacer ahora el todos quiero que significa todos que aparecen todos los números ¿de acuerdo? y para eso tienes que acordarte de la de los operadores ¿te acuerdas que hay unión intersección esas cosas? ¿te acuerdas de eso? sí un poco ya entonces revisa el apunte y trata de hacerlo te doy unos minutos unos cinco minutos ¿te parece? porque es cortito voy a a dejar de a dejar de grabar o sea pausarla entonces le devolvo ¿perdón? ah no le devolví la pantalla por ser eso sí ponme tu pantalla de nuevo para ir viendo los errores de ahí bueno hay que usar dado que tenemos dos conjuntos dos conjuntos tenemos que usar una operación for i por ejemplo in y ahí pone paréntesis si quieres x ese palote así que es vertical no el otro el que está ah ese ese mismo x ese es el or y no en tú le pusiste a b entonces yo le puse x y por eso eso mismo dos puntos y hay un print igualito que este igualito que este el de acá arriba no este va primero después se pone ese ah claro como este ese como ese pero solamente hay que cambiar este ah el ahí por porque también le puse y yo puse otras lechas de esta forma quería un print al final abajo claro pero para separar el siempre se volví verifica voy a dejar de compartir si voy a dejar de compartir porque no se le vería la ya yo voy a poner el mío entonces acá como yo le puse funcionó si ya yo aquí como puse x y entonces voy a poner aquí no está compartiendo si no estoy compartiendo por ahora no perdón ahora sí y estoy ya estoy grabando eso sí entonces ahora entonces primero un print lo saco de acá y lo copio y lo pego y lo cambio solamente control entonces aquí simplemente va todos los elementos no es necesario la FA porque no hay nada que así pero es más por costumbre ya partir con eso y ahora hago for n in este x y ahí está por y en x y x que le digo lo mismo que está arriba se fija que copié el código sí aquí entonces hago eso en y me falta el print y se quedó pegado esto así que lo vamos a poner un poquito más separado aquí listo lo vemos ah me faltó poner sacar el aquí ahí sí ah vuelvo a grabar ahí está todos los elementos y no hay ninguno que esté repetido ya el otro el otro Juan Pablo a ver si se te ocurre los repetidos ¿cuál sería? ese podríamos verlo ahí tengo mis dudas quieres que quieres compartir o quieres que yo lo haga eh no podríamos ver cómo se hace a ver cómo se hace entonces es el otro se llama repetido ah no repetido sí repetido vamos a sacar acá el tiro ahí es bueno ¿qué voy a hacer? primero voy a copiar todo esto igual tal como está y ahí le voy a hacer los cambios porque tenía la idea de ocupar un unión pero eso no iba a eliminar los que no sean iguales no entonces voy a poner aquí números repetidos números ahí ya bueno este es unión pero con una intersección se podría hacer exactamente ¿y qué símbolo es? oh era oh es que me acuerdo del puro comando que era set.intersection bueno también yo uso prefiero usar ese el ant sí el ant ¿no cierto? sí es que yo tengo problemas con eso porque hay algunos símbolos que no tiene mi PC o sea el teclado no si los tienen todo lo que pasa es que te digan o sea no no capto cómo hacerlo porque por ejemplo el el menor A o el mayor A tendría que pasar a hacerlo con ASI o buscar cómo engol y copiarlo ¿el teclado no lo tiene? no lo tiene así por defecto ¿ese está al lado del shift? sí no pero no lo el botón no lo tiene tiene el shift y luego está la z y los demás ah no lo tiene ya bueno ya prueba no me lo revete si ahí lo perfecto ya y ahora el último bueno se las di ayer solo solo C1 ¿cómo sería? eso déjeme ver qué era lo que pedía que hicieran el apunte ah buscan el apunte entonces voy a mientras tanto yo voy a copiar esto mismo ok que aparezcan en el primero pero no en el segundo que aparezcan en el primero pero no en el segundo eso sería con la diferencia o no? exactamente menos y ahí estamos ok completo pruébalo también lo voy a probar acá voy a grabar ahí estamos ah me faltó me faltó hacer esto voy a sacar el el gatito ahí sí no dos veces repetido ¿qué dice? esto ah no 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 cambié el mensaje el mensaje decía números que aparecen en C1 pero no en C2 ahora sí ok verifiquemos que esté bien todo bien eso fue Miguel llegué copié y pegué no más a ver ahí está ¿estamos? sí ya pues ¿cómo quedaste? nos paseamos por todas prácticamente todo lo que lo que hemos visto en clase dime ¿algo me hace una pregunta? ¿no? por ahora no referente a esto no me quedó más claro ahora ya eso eso es lo que tengo para hoy comprendo bien gracias por los ejercicios estoy terminando los ejercicios voy a dejar de grabar ok ya tenemos la grabación